Música Estamos llevando a cabo una visita, una reunión de integración política con el comandante Reyes Reyes, donde estamos afinando estrategias para la elección a la gobernación, la recuperación de la gobernación del Estado Lara. Después de haber tenido una victoriosa batalla el 7 de octubre, pues aquí estamos todos de pie nuevamente. Estamos todos los dirigentes, consejos comunales, organizaciones sociales, UVC, todos de pie nuevamente para sacar al gobernador perdedor como es Henry Falcón, que lo único que ha hecho es un desastre total en este Estado. En materia de educación, el comandante Reyes fue un hombre que se preocupó mucho por crear las escuelas borivarianas, restaurar las que estaban en malas condiciones. Aquí tenemos ya casi que terminado el hospitalito, donde está funcionando el ambulatorio de La Carusieña y que próximamente será inaugurado, totalmente dotado. Ustedes saben que mis prioridades son salud, educación, vivienda, seguridad y servicio público, ¿no? A Ponce y Plata. Son mis prioridades. Tomando en cuenta que el presidente Chávez ha depositado toda su confianza en el Poder Popular y especialmente en la conformación de las comunas. Y por supuesto tiene una serie de proyectos para el bienestar de la comunidad que aspiramos nosotros meterlo en nuestro programa de gobierno 2013-2016. Y por supuesto hacer también una revisión política para alentarlos, activarlos nuevamente, a que no se baje la guardia para estas nuevas elecciones a gobernadores que son el 16 de diciembre. Luego para gobernadores de alcaldes, para de una manera direccionar la inversión de los recursos hacia los sectores más populares como la patroquia Juan de Villegas. Nosotros hemos solicitado lo que es la calle, el canal, lo que son los callejones. Tenemos más de 30 años sin vialidad. Tenemos necesidades urgentes, como son las viviendas, como son las vialidades, no hay calle, como son la electrificación, la caducía ya también está colapsada con las cloacas. Vamos a acordar unas visitas a cada una de las comunidades para ahí ponernos de acuerdo con cada uno de los consejos comunales y poder priorizar las necesidades que tiene cada comunidad. Esto está dado en un proceso revolucionario que no tiene marcha atrás y que aún parte de los helabones de esta marcha, esta conjunta, la transferencia de poder hacia el pueblo. Estamos aquí hoy en la población de Titicares realizando un operativo de salud el cual viene a cumplir parte de la programación que estamos realizando del operativo de vacunación que se viene realizando a partir del 2 de octubre. Aquí estamos beneficiando una población de 250 familias, también la parte de arriba del oreganal. Tenemos aquí ahorita la gente de la institución de INDE que nos vino a surtir con medicamentos de parasitantes, vitaminas. Tenemos parte del ambulatorio, dos médicos integrales que están realizando citología, medicina integral, tenemos odontología, tenemos vacunación. Soy beneficiaria del operativo que se está haciendo hoy aquí en la comunidad. Quiero darle un agradecimiento a la Comuna Taroa, a la Mesa de Salud. Hoy se está realizando citología, tenemos odontología, vacunación, desparasitación. Hemos visto alrededor de 100 personas entre odontología, vacunación, medicina general y la jornada de citología. Este, niños, niños, adultos, adolescentes y mujeres en edad. Yo quiero darles las gracias porque esta es una comunidad que de verdad hace mucha falta esos operativos. He visto mucha asistencia de personas. A los abuelos se les está colocando la neumococco, que es muy importante en el adulto mayor. Y bueno, pues se ha visto mucha fluidez de las personas. Los doctores nos han tratado muy bien, a los pacientes, las enfermeras, a los ambulatorios de la carusieña. De verdad, les quiero agradecer porque nos han tratado muy bien. Se han dado muy buena atención a la gente de aquí, de la comunidad. Queremos resaltar que estos operativos se vienen realizando desde el mes de octubre en todo el radio de la Comuna Taroa. Ya fueron beneficiados todos los consejos comunales de parte de arriba de la Loma, donde mañana estaremos vacunando la parte de Brisas 1 y Brisas 2. Y culminamos el viernes con Despertar de la Comunidad y el Despertar de Alí, donde se han beneficiado ya un aproximado de más de mil niños entre edades de 0 a 5 años. Gracias por ver el video.